TALLAJE DE MAYORS DE ASOS PRIMAVERA-VERANO TALLAJE DE MAYORS DE ASOS PRIMAVERA-VERANO En este vídeo os voy a explicar cómo tallan los mayos de verano para que así no tengáis problemas a la hora de elegir, sea por vía internet o porque vais a encargar un mayot a un amigo que os lo traiga o simplemente porque vais a la tienda y vais a tío hecho Vamos a empezar por el modelo básico, vamos a empezar de la gama baja a tope gama En mayo de verano vamos a empezar por ejemplo con el SS1 manga corta El SS1, el nuevo de este año que es el SS7, se diferencia bastante al antiguo al SS1 es un corte bastante renovado, pero el corte de patronaje es un, digamos, yo le diría para que tengáis un tallaje estándar ¿Qué quiere decir eso? Pues por ejemplo, que normalmente hay otros mayos que son igual más estilo tipo federación o estilos más clásicos como un mille, pues el corte es diferente Cuando hablo de cortes me refiero a corte de patronaje Un SS1, para que nos entendamos, es un tallaje tradicional europeo Por ejemplo, si una persona mide un 85 y pesa 84 kilos, pues sería una talla L Siempre utilizar eso como referencia Un 85 centímetros, 84 kilos de peso, pues más o menos es una L Si es cierto que luego hay personas, ciclistas, pues que les gusta más entallado, más ajustado Pero para que tengamos un punto de referencia, es un tallaje normal, un SS1 Un 85, 85, 84 kilos, talla L Ese, lo que respeta al SS1 Pasamos a otro modelo de Mayotte Y vamos a pasar, por ejemplo, al Mayotte, el modelo Millen, SS Tanto en Mayotte, como en Mayotte, el tallaje es, los dos, el mismo Pero aquí es donde está la diferencia con respecto al SS1 Y está en que el tallaje es mucho más cuadrado ¿Vale? Cuando yo digo tallaje cuadrado, se refiere a que es menos entallado Entonces, por ejemplo, pues aquí ya tenemos un poquito que es donde las personas os soléis confundir y os lleváis la sorpresa, ¿no? Bueno, si yo utilizo una talla L, en tal marca, pero en este óptico es el mismo Pues no Aquí tranquilamente os podéis ir a una talla menor Es más, las personas que miren más o menos unos 60, unos 65 y pesan 60 kilos La S les queda grande A lo ser, que evidentemente les gusta ir más alhojados Eso respecto al Millen Ahora pasamos al siguiente Mayotte Que es el SS13 Este es el Mayotte tope de lava Aquí, el tallaje es al contrario, que es totalmente, realmente, digamos que es muy pequeño Incluso me atreveré a decir que es una talla y medio o menos, ¿eh? Es un Mayotte que está fabricado, como siempre se dice, en PowerShell Que es un tejido, una adenalica muy elástica Y ahí sí que estamos dando un tallaje muy grande Si usas una talla L, porque mides un 85 o 84 kilos, tranquilamente, no hay que ser Todos estos modelos de Mayotte Siempre es importante que los probéis siempre en posición metaglista Nunca en vertical, es decir, de pie Cuando vayáis a una tienda y digo, oye, me quiero probar un Mayotte Siempre en la que, sobre todo en las asigas Siempre os saldrá la roma Es porque estais de pie, ya que podéis actuar en la posición metaglista También es importante probaros siempre con un culote No con un patrón vaquero, ni con un patrón de calle Porque siempre diréis, es que es corto de adelante, ¿eh? La altura del vaquero respecto a un culote es súper diferente, ¿eh? Todo esto que os estoy contando son experiencias, pues, de tanto por toque como de ASOS Muchas veces siempre nos guiamos de las tablas de los fabricantes Y al final siempre por práctica y por experiencia os informo de las tallas SS13, tallaje muy pequeño Ya pasamos a lo que son mayores campeonísimo o federaciones Tanto Brasil como Suiza Aquí ya el tallaje, yo diría que es normal teniendo ajustado, ¿eh? Pero para no liaros mucho la manta, que si utilizáis una L, tranquilamente es una L Tranquilamente que utilicéis una L, me refiero a otro tipo de fabricantes Un 85 cm de altura por 84 kg, tranquilamente una L Más mayores de verano, pues, quedaría el nuevo super lejera, que es el sin mangas Que ese también, pues, se tallará grande, ¿eh? Pero, bueno, espero que os haya servido de utilidad con Sam Gracias por ver el video Gracias por ver el video